La gran presencia de murciélago, por ahí se lo amerita a la gran presencia de insectos, ya que estos alimentos son insectivos, los alimentan de insectos, y bueno, entre ellos la cantidad de mosquitos que hay. Y nada, lo que me gustaría que sepan, que por ahí ya muchos lo saben, que el murciélago es uno de los principales transmisores del virus de la rabia. Entonces, por ello es importante tomar conciencia con nuestras mascotas, ya que este virus puede ser letal tanto para las personas como para los animales. Entonces, por eso es muy importante que si tenemos la herramienta para prevenirlo, tratar de utilizarla para que este virus no llegue a la comunidad. Hay mucha gente que dice, no, porque mi perrito, mi gatito vive adentro, no sale nunca. Y no se trata de eso, se trata de que, como dije antes, si tenemos la herramienta, vamos a utilizarla. Y si no tenemos el dinero, los municipios en campaña de vacunación gratuita. Entonces, es importante que la gente se concientice con esta enfermedad, y que si la enfermedad no llegó acá, no dejemos que llegue. Por ahí uno lo ve como una enfermedad que está lejos, o que existió hace mucho tiempo, y en realidad empezó a haber bastante casos de rabia. Hubo en Córdoba, en Rafaela, en Rosario, en Buenos Aires. Entonces, esa sería la idea, tratar de usar la herramienta que tenemos a disposición para que esta enfermedad no aparezca.